¿Te duele el brazo? Sí, mira Toma tu chocolate para ir a la escuela No, pero mira No tienes nada No tienes nada No, no tienes nada Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela Ah, si te pico un mosquito Sí, mamá ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vicks ¿Qué es Vicks? Una pomada ¿Una pomada? No Toma tu chocolate para irnos a la escuela No, no, no ¿Qué? ¿Y qué? Porque no me gusta ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No Toma tu chocolate Ándale, ya es tarde ¿Qué? Estoy embarazada ¿Estás qué? ¡Benzada! ¿Cómo estás embarazada? ¡Benzada! ¡Benzada!